Vamos a hablar de este tema con Varinia Cabrera, psicóloga, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Y también colega periodista Analia Michelangeli, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Ponnos en contexto, porque Jim Carrey no es de los más sonados de Hollywood, ¿no? Si se quiere, hasta un poco bajo perfil. Entonces creo que sorprende no solamente por el suicidio de la novia, sino también porque poco se oye hablar de su vida sentimental. Bueno, él tuvo dos matrimonios, pero bien como tú dijiste, siempre ha mantenido un bajo perfil, no es una de esas personas tumultuosas que anda saliendo en las revistas del corazón. Y le suele dar mucho que hablar a la prensa. Y esta vez, indirectamente, sí le está dando que hablar a la prensa porque tiene su relación con Catriona desde el 2012. Han ido, venido, se han separado un tiempo, pero volvieron en mayo de este año aproximadamente y el 24 de septiembre rompieron. Y ella escribió un Twitter, que es lo que en este momento la gente está hablando, como que es una especie de despedida, diciéndome, salgo de Twitter, espero haber sido una luz para todos mis seres queridos y allegados, los quiero. Eso escribió el 24. Y el 28, el lunes, apareció muerta. Aparentemente estaba consumiendo algún tipo de pastillas, no de drogas. Lo que la policía todavía no ha dicho es qué tipo de pastillas eran. Se van a esperar a la autopsia, a ver si lo revelan. Y por otro lado, dejó una carta, una carta para James Carrey, precisamente, de la cual no hay manera de que digan el contenido, al menos por ahora. Ahora, yo quiero ir de atrás hacia adelante porque el hecho ya está, Barina, lamentablemente hubo una pérdida después de esta relación amorosa y tal. Parece que esa pudiera ser la causa, es una hipótesis. Pero la pregunta es, la culpa que lleva o que podría llevar o que le podrían adjudicar al actor Jim Carrey por lo que pudiera haber pasado en esa relación amorosa que condujo a que la chica se quitara la vida. ¿Cómo lidiar con eso? Es difícil y generalmente cuando alguien se suicida, muchas veces, lo que pasa es que hay una agresión hacia otras personas. Y es una agresión hacia una, pero también hacia otras personas. Es un papel muy difícil para los que se quedan cuando les dejan una nota, por ejemplo. Entonces, ahora él, yo me imagino, bueno, pues debería quizás ir a hablar con un profesional para ver qué responsabilidad objetiva él tuvo en ese asunto y cuál no. Y definitivamente él no tuvo nada que ver con la decisión que ella tomó. Puede ser que no la quiso, incluso si la trató mal. Nadie tiene una responsabilidad cuando alguien toma una decisión así de quitarse la vida. Pero este tipo de decisiones son más comunes en el mundo del espectáculo, de la opinión pública, que en personas de a pie. No, el suicidio es algo que existe no solo en el espectáculo. El suicidio existe, yo estaba hablando con la periodista y estábamos hablando de cómo en los adolescentes existe mucho, en las personas que se deprimen, en las personas del espectáculo a veces y cuando hay mucha droga y depresión, pues también, ¿verdad? O sea, cuando hay droga, ¿qué pasa? Que la excitación que se produce en el cerebro, después que pasa, pues te causa depresión. Y las personas no saben eso, el alcoholismo causa depresión. Entonces tienden a tomar más para satisfacerse, igual que con la droga. Se sienten muy down, muy deprimidos, muy abajo, entonces van y toman más droga y eso causa más depresión. Y en la depresión a veces, pues piensan en el, llevan al suicidio. Bueno, y tal parece que esto es común, Analia, en el mundo del espectáculo, la depresión y el éxito, porque, bueno, el caso más reciente es de Bobbi Cristina Brown, la hija de Whitney Houston. Phile Simon Hoffman. El que se ahorcó también. Robin Williams. Pero lo que pasa es que toda esta gente, uno cree que tienen una vida maravillosa, los ven felices en las revistas y trabajan en la tele, supuestamente hacen lo que les gusta, ganan mucho dinero, tienen alcance a montones de cosas que los simples mortales no tenemos. Y quizás nosotros mismos pensamos que tienen una vida ideal y no, tienen una vida como la psicóloga, como la tuya, como la vida con... Pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Y ellos, al tener más alcance a todo tipo de drogas, muchas veces yo creo que no se dan cuenta de lo que tienen y tienen una distorsión de la realidad. No sé, la psicóloga lo podrá decir mejor que yo, pero creo que es así. Y cometen estos actos que dejan boqueberto a mucha gente. También el actor de Glee, Corey... Ah, sí. No me acuerdo, Montit, creo que no sé si está bien pronunciado, se suicidó. Y bueno, él tenía además de todo eso que acaba de mencionar, el tema de que era homosexual. Y eso también en un adolescente, como bien lo dijo ella, es difícil de sobrellevar. Pero todos los años tenemos más de una o dos muertes en lo que es la falándula y también un montón de gente desconocida. Entonces el tema es ver por qué lo hacen. Pero ¿qué se sabe de la relación de Jim Carrey y de la chica? Porque habían vuelto. Ahora, hoy comienzan las especulaciones y que si él estaba hablando con otras dos mujeres... ¿Era un playboy Jim Carrey o...? Siempre tuvo una pequeña fama de ir y venir. De hecho, ella tiene dos matrimonios y muchas novias en el medio. Pero si esta relación iba y venía, evidentemente no era una relación muy normal que digamos. Cuando una pareja va, viene, se pelea, vuelve, se vuelve a pelear. Entonces no es una relación muy normal dentro de los estándares. Evidentemente entre ellos las cosas no iban bien. Y vaya uno a saber si era ella la que perdonaba o si era él. Entonces no creo que la gente lo quiera acusar como el culpable del suicidio de ella. Pero sí el misterio hoy en día es saber qué ella dijo en esa carta. Porque la carta era para él y es lo que dijeron sus amigos que fueron los que la encontraron sin vida en el apartamento. Para él. Sí, definitivamente yo pienso que eso lo debe hacer a él pensar. Y quizás positivamente pueda haber un cambio en su vida. Acerca de las relaciones. A lo mejor él es un hombre que toma muy a la ligera las relaciones. Pero muchos hacen eso, hombres y mujeres. Sí, pero cuando pasa... Y eso no justifica ni la muerte. No, no, no estoy hablando que lo justifique, Luciana. Pero sí es algo que a lo mejor a él lo hace despertar y ver la vida de otra manera, las relaciones de otra manera. Definitivamente él no es culpable. Definitivamente ni creo que tenga ni siquiera ninguna responsabilidad. Pero siempre uno mira cómo veo yo la vida y de alguna manera si él no era leal con ella, él puede sentirse responsable, que no lo es. Pero siempre cuando hablamos de la gente de Hollywood o esto famoso, porque hay que recordar a Michael Jackson también. Claro, pero también hay una diferencia entre el que se suicida porque tomó demasiada medicación, el que se suicida como Robin Williams, que se colgó. O sea, él tenía la mente clara de lo que estaba haciendo. Ahora el que consume droga como... Whitney Houston. Whitney Houston, que se murió en la bañera, igual que la hija. Yo no sé si estaban conscientes de que se estaban queriendo matar. Hay una línea muy delgada ahí entre el suicidio por tomar excesivamente medicinas o drogas, a que él lo dice, lo hace, lo piensa y lo planea. Entonces, en el caso de Robin Williams, él estaba en depresión también, pero él no tomó exceso de antidepresivos ni drogas. Fue y se colgó. Entonces, él yo creo que tenía la mente bien clara para la decisión que estaba tomando y no Whitney Houston, que no sabemos si lo quiso hacer o... Pero de hecho, se dice que los hombres cuando hacen un intento de suicida es más definitivo. Mientras que las mujeres pueden... Por eso a veces se salvan más y hay más intentos. Porque los medios que usan las mujeres quizás pueden ser menos definitivos, menos drásticos. Los hombres son más dados a suicidarse, de colgarse, que es drástico. Carl Cobain, el líder de Nirvana, se pegó un tiro. O muchos de tiros, sí. En Cuba había un pueblo, Unión de Red, que yo y ciertas historias de los hombres se suicidaban poniendo la cabeza en el tren. Oh, pero ¿qué pasa con los famosos en esta línea tan delgada entre la fama, el éxito y la depresión? ¿Por qué no se puede manejar? ¿O es simplemente un desenlace producto de los estupefacientes y los alucinógenos? Definitivamente las drogas tienen mucho que ver, porque como te he dicho, esa excitación que ocurre en el cerebro, ese high que le llaman, ese nivel de... Bueno, pero la busca es para escapar de una depresión. Claro, pero después eso no se puede mantener. Entonces cuando se va al efecto, lo que hace el organismo para tratar de mantener el balance se va desbalanceado, pero mucho más abajo que lo que tuviera una depresión normal. Tiene mucho que ver con la persona, cómo ve la vida y cómo puede buscar un balance y una creencia que lo guíe en su vida. Tú ves que las personas que se pueden mantener estables es porque tienen un nivel, tienen una manera de ver la vida, una creencia, a lo mejor una religión, el budismo, como en el caso de esta cantante, la cantante esta famosa, no me acuerdo, la de Private Dancer, que ella, la que lo salvó es el budismo, la salvó de la droga, de la relación de su esposo. Se refugia ahí. Sí, en cierta manera se refugia, pero es como una guía que los ayuda a mantenerse estables. Date cuenta que ellos son como dioses. Las personas los persiguen, los siguen, lo que ellos dicen tienen muchas personas alrededor de ellos, mucho nivel adquisitivo. Ahora, con todos estos antecedentes, Barínea, nunca Hollywood hace un mea culpa. No se ayudan tampoco a ellos mismos ni hacen algo para cambiar esto que está acabando con ellos mismos. Yo creo que toda esta gente famosa siempre están haciendo fundaciones para ayudar a los niños acá, poniendo escuelas, creando centros de música. Los músicos nunca, nadie tuvo la idea brillante de decir, abrimos un centro para ayudar a la gente que está en depresión o a salir de las drogas, porque la mayoría de todos los suicidios generalmente son por drogas y drogas duras, de heroína. O sea, nunca uno que fuma marihuana. O sea, siempre esta gente, es lo que dije al principio, tienen acceso a cosas muy caras y el común de la gente no. Y ellos no, no sé si no saben buscar ayuda. O incluso después sale la mujer, el amigo, ay, yo lo veía deprimido, ¿y por qué no hiciste algo? Generalmente dan algún tipo de señal. Sí. Como en el caso de la novia de Jim Carrey que puso un Twitter de despedida. Sí. Bueno, pero nunca uno lo logra pensarlo, ¿no? Hasta que después ocurre. Gracias, Marínia. Sí. Y Ana Lías por haber estado acá con nosotros. Bueno, y al regreso...